Música Sé que no voy a volver A esa vida que antes llevé Todo era soledad, amargura y dolor Todo era soledad, amargura y dolor Eso quedó en el ayer Ahora soy una nueva criatura Por la sangre de Jesús Hoy sé que salvo soy Por la sangre de Jesús Ahora tengo amor Dios ha hecho grandes cosas A que en mi corazón Me ha llenado de alegría Con el goya moral Dios ha hecho grandes cosas A que en mi corazón Me ha llenado de alegría Con el goya moral Sé que no voy a volver A esa vida que antes llevé Todo era soledad, amargura y dolor Todo era soledad, amargura y dolor Eso quedó en el ayer Ahora soy una nueva criatura Por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Ahora tengo amor Ahora tengo amor Dios ha llenado de alegría Con el goya moral Con el goya moral Dios ha llenado de alegría Dios ha llenado de alegría Con el goya moral Dios ha llenado de alegría Con el goya moral